¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Usted tenía la última decisión, se quedó al final con Rosy Moreno, vio usted a Alda con una silla, le quería pegar, ¿qué pensó? Pues inmediatamente reaccioné y me quité, por eso fue donde yo aproveché para salir adelante porque estaba de por medio de las cabelleras y yo no la iba a perder ¿Cómo se sienten ustedes ahora como la nueva tercia de las brujas? Pues vamos a acabar con todas las que se nos paran enfrente Definitivamente las técnicas se tienen que cuidar Con todas las enanas vamos a ir sobres Bueno amigos, vamos a despedir a Xochitl Jamada, a Miss Janet y a Doña Rosy Que les vaya muy bien Amigos, ella es la nueva tercia, la que va a conmocionar a la lucha libre femenil La tercia de las brujas Lucharon A ganar dos de tres caídas y sin límite de tiempo En un mano a mano explosivo Por el bando rudo Aparece la maestra De Mónica Lewinsky Ella es Misiones Que trae el vestidito del delito Y en el bando técnico Aparece una mujer extraordinaria Mamá de la Lewinsky esa Ella es Aldo Moreno Y no podemos iniciar esta batalla Vamos a ¿Se acuerdan aquel cántico del mundial señoras y señores? En lo que dan instrucciones Vamos Todos, todos Otra vez Con las manitas arriba Otra vez Tirantes Tirantes Que salga el esclavo Fuera Es cara a la camisa del tirantes ¿Y cuánto le costó? Mil bolas No, pero sabes que es de lo más elegante que le he visto Está muy bonita Fíjate que si le pones una bola más Se ve ridícula No, no, Andrés No, no, no seas envidioso Se ve bien No, 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 sí La verdad que hoy se ve distinguido Serio que tú ves a Pepe Casas con el mantel bordado O con la Con la Se robó de esa de la tina El lule Vean que bonita camisa No, sí está elegante Se robó Don Pepe y el mantel Y esto No, hay una diferencia enorme Ahí está Miren el tirante Es el esclavo De Huicho Domingos Por una semana, hombre Ya ves que si te ves a un hombre de esos Dicen que son siete años Ahí sí, eso ha molado una semana esclavo Se pasa Pero la humillación, Arturo La humillación es la fea Ya, ya, ya Sí, sí, sí Ya, muy humillado Públicalo en los diarios Si pareces tú Ah, le vas a la América, ¿verdad? Vives del último campeonato que ganaron No han vuelto a ganar nada Y no, no Hace doscientos años No pasa nada Entonces tampoco vivas del recuerdo Ya, por favor Cierra la historia Si el tirante es el esclavo No pasa nada Claro No Mira esa chaparra Esa chaparra Debe respetar Mira Aquí lo está aventando Y en el Y saliendo del vestidor Le dijo Papacito Es que el tirante Se anda con un callo El tirante se andaba con un callo Y por eso creyó Que le estaban chuleando Cuando le dijeron Papacito Dijo, no, papacito El que traes con ese ojo de pescado Bueno Y la gente dice Otra, otra, otra Están castigando A la Levinsky Vamos a ver Que puede hacer Doña Alda Moreno Después de una batalla Muy importante En Ciudad Madero En donde salió Pues bien librada Porque mantiene Precisamente su cabellera Las dos eran compañeras Compadre Justamente eran compañeras Pero Ahora las programaron Para que No vayan a pensar Que esa amistad Iba a durar No, no, cual De hecho Por culpa de Alda Moreno Y eso si no lo resalta Andrés Su hermana se volvió ruda Rosy Moreno No la puede ver Ahí si no tenemos memoria Fíjate Fíjate No, no, no Espérame Fíjate nada más No es para tanto Sí La roja, la piedra Le dolió Espérame Es que cuando pierdes la cabellera Te duele Te enmoinas Pero no va a durar No va a durar En el bando rudo Eso sí te lo puedo asegurar Sí De momento ¿Cuánto tiempo va a durar? Pues no creo Arriba de dos, tres días Vas a ver Nada más que le crezca Este Su pelito Bueno Ahí está Ahí está Doña Levinsky Miss Jeanette Una, dos, tres Pero ya la descontó otra vez Mira No, no, no Esto el tirantes No lo debe hacer ¿Verdad? Ahora Si tú me dices Arturo Que le dio un puñetazo Entonces sí ¿Cómo entonces Si la aceptas? Sí No, no Y es bien abusiva Con el puño Esa Alda Sí Puñetazo Así saluda A sus comadres Imagínate Aquí viene Miss Jeanette Con un dolor En la espalda Que se lo provocó Alda Sí Bien, Alda La estamos viendo Bastante bien En este inicio De la batalla Programado A dos de tres caídas Y sin límite de tiempo Ah, qué bien Qué bien, Alda No se debe confiar Porque es muy peligrosa Miss Jeanette Miss Jeanette Es una luchadora Con bases Con una buena técnica ¿Con bases de taxi o qué? No, esa es otra Sí, no se sabe mover Bastante bien Miss Jeanette Y además La fortaleza física Es pero muy superior A la de Alda Alda tiene que aprovechar Lo que ella sabe hacer La velocidad La rapidez Los topes Las patadas Porque una lucha así Así pareja Creo que Que va a sufrir Alda Moreno Y es más Me atrevo a decir Que va a perder Con facilidad La batalla Entonces ella ya Tiene que cambiar La estrategia ¿Sí? Y no Irse al mano a mano Eso es así Pero lo hace Perfectamente Miss Jeanette Arturo romperle el ritmo ¿Sí? Y ahí va Aparece Y está fallando Está fallando Las patadas voladoras Ahora ¿Qué es lo que va a manejar? Qué bien Bien A ver a León Bueno Por lo pronto Sí Andrés No te contestábamos Porque estábamos Viendo aquí Las acciones Del rudo tirante Ya la estrella Contra El esquinero Va Alda Alda Ay caray Bueno Qué bonito Enganche Bolón Yo dije Para plancha Ya no le atinó Pero no No fue plancha Fue enganche Fue bolón Y cuenta nueva Aquí por lo pronto Están derribando Derribando ¿Qué reclama La chaparrita? Le pidieron un golpe Antebrazo De todo se queja Por eso Ráparon a su hermana Porque es humbrosa Esta mujer Ah qué hermosa evolución Y el público de Acuña Lo agradece Generosamente Con aplausos Y le está poniendo Una quebradora Que duele Y en serio No podemos decir En todo lo alto Porque está muy chaparrita Alda Tiene mi Janet La coquetería La Mónica Leminski De los cuadriláteros Fue su maestra En los cuadriláteros Sí Fíjate que qué bonitas Son las luchas Mano a mano ¿Verdad Arturo? Porque ahí Tienes que ver El recurso del luchador La llave La contrallave No te la puedes pasar Amargándote Con el tirante ¿No? Sino que tienes que ir Ahí a buscar A tu presa A tu contrario Y ahí es cuando Demuestra el luchador Lo que sabe hacer ¿Verdad? Jesús Es correcto Te mandan señales De la saga Mi querido Andrés Maroñas A ver quién ¿Quién? Mi Janet Está haciendo señas Desde hace rato No sé por qué Y Alda se enoja Dile a Alda Que no sea tan celosa Y posesiva Sí Sí porque se le admira También a Mi Janet Su quehacer luchístico La forma de ir al frente La hubieras visto En Tampico En Ciudad Madero ¿Verdad? La hubieras visto Estuvo en plan grande Estuvo motivada Siempre haciendo bien Las cosas Qué bien Ah cuidado Hay espaldas planas Alda Moreno La tiene Sujeta No se va a zafar Uno Dos Tres Alda Moreno Está consiguiendo La victoria En esta primera caída A pesar de que contaba Muy lento A pesar de que El tirante La ha estado molestando La ha estado acosando En esta lucha Mira nada más De cerca vimos Alda Moreno Con ese rostro Vaya que está enojada Gracias por esos carteles Amigos de Televisa Deportes Les mandamos un abrazo Al público De Ciudad Acuña Cómo no Haciendo el saludo rudo Enveamos un saludo También a Lucio Que siempre está Pendiente De todas las necesidades Del cuadrilátero Vámonos Qué bonita forma De enganchar Y ahí es donde Caza justamente A Millanet Ya no se levanta Ya no se levanta Uno Uno Cuenta uno De una vez Tirantes Vea usted Qué eternidad Todo el tiempo Que toma Alda Moreno Está muy concentrada Y le gana muy bien A Millanet Sí Y por más que No Sin cámara lenta Se ve mega lento El tirante Y cómo Qué bárbaro Y cómo se levanta Reclamando A los dioses De la arena Todo esto Que fue La primera caída Y mientras Alda está Sola sacándose Sus golpes El tirante Es en el diálogo Con Millanet Esta chaparrita Le puso Le puso el candado A la puerta Bueno pues Se agradece Las bienes Atenciones Con tal de que De Lucio De señor Chava Núñez Lucio Nos está Molestando No No es cierto Bueno pues Por lo pronto Aquí tenemos La segunda caída O le mete El acelerador Sería avergonzante Para Millanet Irse a bailar Las calmadas Tan solo En dos al hilo Podría ser No me parecería Nada extraño Alda Moreno Siempre lo hemos De reconocer Es una muchachita Muy 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 besocona La verdad Besocona Pero además De ser eso No digas eso A su novio Le da besos Hombre Yo la he visto Con estos ojos Pero eso no lo digas Que ven la televisión Cada domingo Híjole No no es muy buena Luchadora Eres alterativo No es excelente Luchadora Le echa muchas ganas Es de verdad Una gran mujer Y se merece Todo lo que tiene Millanet Todos la conocen Por Panchito No 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 Mira lo que está Haciendo el tirante No debe ser No mira Dice que no Y ella le carga calor No 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 Esto está prohibido Por tu reglamento Andrés Si claro Que estén Extrangulando a la gente Eso no se va Mira le dice Que con la fuerza La trata de zafar No hay que cargarle calor Al tirantes No Es un inocente No Espérate Espérate Rivera Si Y ahora que ya va a salir El nuevo reglamento De De tránsito De lucha De lucha libre Si Hace 65 años Vengo oyendo lo mismo No Ya me dijeron Que ya lo van a hacer Ajá Pero poco a poco Si Si Servirá para envolver Tacos de suadero Van con lo mismo Si Ya van ahorita Van a decir Prohibido Luchar en sus casas Y ese es el reglamento Va Pamplinas Ya van en el artículo 13 Entre más años pasan Más vemos luchadores nuevos Más Nos gusta este deporte Eh bueno Tienes un reglamento Vamos Pero es básico Es como Quien tiene que ir aprendiendo Las vocales Etcétera Vámonos Y ese reglamento Contiene O tiene incluida La vuelta francesa Si claro Habla de De la vuelta a Francia No Haces el tour No 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 Estoy hablando en serio Se lo suplico No lo sabes también Ya me dijeron Este El comisionado Y no sé Que tantas personas El comisionado Fierro De Batman Si No Ya me dijeron Que lo va Ah que estrelló Que estrelló Alda Moreno Que diría el reglamento En este caso Diría A todos los participantes De la lucha libre A favor de pasar a cobrar Jejeje Bueno pues Por lo pronto Oye mira el tirante Le está pisando El cuero cabelludo Le dice que no Mira en apariencia Es que el tirante No se ha dado cuenta Le dice Ay no se ha dado cuenta Mira para donde está Volteando el tirante Ve 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 O sea no se ha dado cuenta Ve Ve la mirada No es turbia No viene grifo Ni similar No 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 seguramente De vender piñas Bueno grifo no Pero a lo mejor Si Este Se tomó carave Para la tos Un poco pitimo Ahí está con la bota En el cuello Castigando muy fuerte Alda Moreno Alda Moreno Sufer Pero esto es a lo que Me refería Andrés Hace un rato Es una muchacha Muy resistente Ella tiene capacidad Para aguantar Todo este castigo Y mucho más Su cuerpo es de Likra Más aguanta Su cuerpo es de Likra Compadre Resiste mucho Si es de Likra Es de Likra Si es muy buena luchadora Resiste todos los embates En Mijanet Aunque aquí le aplica Un suplex Pero estás de acuerdo Que Mijanet no tiene que hacer eso Ni tener ayuda del tirante Mijanet no necesita La ayuda de nadie Eso es nada más Ella tiene todo Es más Hasta se ve mal Que el tirante la ayude Se ve mal Se ve mal O sea Yo ponía en su lugar Al tirante Le daba una cachetada Si si Así de este tamaño Yo le daba dos Exactamente Si porque A mi no me ayudes A mi no me ayudes Yo sé lo que hago Y sabes que yo sé ganar Sin tu ayuda Más que la del público Es lo que debe pensar Mijanet Entonces Ya soy muy no mano Ya estoy molesto De lo que Mira lo que va a intentar Si se te derrama la bilis Aquí te aplacamos Por lo pronto Que enganche Para derribar Ya que cínico Ya que cínico No Que cínico Mi querido Arturo No que rápido Más bien Oye tan rápido Como le metieron los goles El Atlas al Atlante Ajá vergüenza Pero nada más fueron cuatro Arturo Si ya voy por la vida Soportando aquí en Acuña Me han cargado calor Aquí se deberían venir A los jugadores Para sentir lo que uno siente Está bien Porque se la juega Uno con el de aquí Y sabes por qué Fueron cuatro nada más Si porque se acabó el partido Mira el córner Digo el enganche Desde la esquina Fallido al principio Pero mira Que manera de azotar La chaparra humanidad Castigaban Pero la forma En que le cuentan Tirantes de verdad Es Es verdaderamente Para que le dé vergüenza A Mijanet Y al grito De hijos de Regino Burrón uno Mira está tranquilo Hace cámara lenta Se ve rapidísimo Yo respeto Bora ya dirige En Nueva York El Metro Star Equipo hundido Bora salva Pero cartera Porque se va a estar Llevando un billeto Nos vamos a la tercera Y definitiva caída Vean el lleno Impresionante En la Plaza de Toros San Javier En Ciudad Acuña Coahuila Que bonita ciudad Que bonito estado Este de Coahuila ¿Sabes que es lo mejor De Ciudad Acuña? No Su gente Si su gente Pensé que ibas a decir Otra cosa Me asustas De veras Es que tú eres Voy a misa Eres de verdad Un caso Tantiano Para bailes Andrés Te juro Contra la esquina Ahí está Alda Moreno Alda Moreno Está despertando Ojalá que no se encuentre Una vez más En el camino del tirante Se equivocó Millanet Y otra vez Aquí viene Millanet Está siendo castigada Por una jovencita Mucho menor que ella En peso Y en estatura Y no cuenta Y no cuenta Uno Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Dios Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Ah, ya no Solamente dos De veras que por eso Se ha ganado Es que cuenta Según la estatura De la que vayan derrotando Como Alda Chaparrita Pues cuenta rápido Y como la otra Es grandota Mira Vamos a ver Vamos a ver Que verifique uno El liche dos Y como el payaso Como el payaso Pirrín Y liche uno Y liche dos Nada más dos Y la mire se piñan Un payaso bien Grifolín Y hasta el trastata Rasta atrás Ah, caray, vámonos A ver Mira, mira, cómo va a contar Uno, dos ¡Uy! Rompe muy bien Rompe muy bien Alda Moreno Venga Chaparrita No, no, no Señor Tirantes Jesús, perdóname Perdóname Pero ya estoy indignado El hígado me duele Me duele Por tantos corajes Que hago por eso A ver los motivos Sí, los corajes del Tirantes Mira No cuenta No cuenta No cuenta Ya Tirantes No, ya, ya No cuentas Pero con él Porque si Se va Es una manera de interpretar el reglamento Oye Es que así lo dice el proyecto El anterecontrarreproyecto Que después pasará A ser estudiado en alguna lonchería digna De los que lo elaboraron Mientras son consumidos Tortas Y tacos dorados Y flautas Y unas flautas Bueno, ahí está Alda Moreno Vamos a ver si lo logra, eh Y todavía ni trae para la cuenta Ella ha hecho el gasto en esta batalla Bien, con ese Mortales al frente Muy bien Venga, Alda No te duermas Y la gente le aplaude Andrés La gente la quiere La gente le entrega su corazón Alda otra vez Mortales se equivoca Ah, ah Qué golpe Qué golpe Vamos a ver si aprovecha aquí Mi Janet Mira, está haciendo bien las cosas En esta tercera caída Ay, mira, mira No No, no Anda Se llevaron al Tirantes Se llevan al Tirantes Y esto es hermoso Esto es hermoso Le pone las espaldas Al Tirantes Ahí llega mi Janet Y ahí que se quede Que les cuente Dos, tres, acabó Vámonos No Tirantes y Millonet se van Y la va a poner encima de ella Y ya cuenta Se hace justicia Por su propia mano Sí Igual que muchos Se la tienen que hacer Sí Porque la justicia No actúa en consecuencia Y despérate Qué pasó La gente Ah No, no No, eso es un robo Es un atraco No, es el Tirantes No, es un ratero Este, Tirantes No, esto no se hace Bueno, yo conozco Al príncipe del rap Y al príncipe del ron Que vendría a ser el Tirantes Podría ser No, fíjate que No, eso es en serio A lo mejor tuvo una vida Muy desbalagada Pero ya Compuesto de eso Ya está Y el público Grita Huicho, huicho, huicho Mira Nada más Le quedó lo jugador Y lo mentiroso No, 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 no No, Tirantes No, Tirantes Lo que haces Está muy mal No, deberían de expulsarlo Y te deberías ir De Ciudad Acuña ¿Por qué no lo reportamos A la NASA, fíjate? O a la FIFA Ahí viene La repetición Millanet La equivocación Se llevan al Tirantes Patadas Quería quitárselas El Tirantes Pero De todas maneras Hubo contacto ahí Aldo Moreno Sabía que tenía La oportunidad de ganar Y miren lo que hacen Dice Eh, Tirantes Ven acá Chiquitito Te tengo guardadito Pero bueno Que a fin de cuentas Gana la La luchadora ruda, ¿no? Es que Dicen Tirantes Que se burlaron Millanet no gana El Tirantes Hace trampa Y le da la victoria Esto tiene que ser empate Porque tampoco gana Aldo Moreno Jamás le contaron No, pero el Tirantes Ya hizo lo que le dio La gana O sea, para mí Sería empate Porque nunca rindieron A ninguna Ni hubo conteo De referee O sea, en el plano Pero da la descalificación El Tirantes No, pero No se vale O sea, aquí Alda No ha rendido a nadie Ni la han rendido No sé Si estén de acuerdo Compadre Es correcto Pero le levanta la mano Al final El Tirantes A Millanet O sea, eso no se vale Aunque lo haga el Tirantes Las luchadoras jamás se rinden Ni les cuentan Para mí es empate Pero el que manda Es el de las mil bolas Así que Si es emoción Lo tiene para ustedes Triple A En Ciudad Acuña Coahuila A través de Televisa Deportes De la 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 ¡Gracias!